El abogado Juan Collado, que tuvo que ser operado de emergencia. Bueno, al estar aquí, obviamente no puedes tener acceso a tus médicos. Y claro que te deterioras. No soportar ver a la persona que amas en unas condiciones así. Nos ha tocado muy fuerte, pero pues ni modo. No entendemos por qué está pasando todo esto. Juan Collado fue trasladado de emergencia de las instalaciones de las autoridades al Instituto Nacional de Cardiología. Ya, esto lo dio a conocer el periodista Ciro Gómez Leiva a través de su noticiero. Desde hace varios meses, la esposa de Juan Yadira Carrillo había mencionado que estaba bastante preocupada por el estado de salud del abogado. Ella comentó que se ha deteriorado desde que fue señalado de emergencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con el periódico Reforma, Juan Collado fue trasladado al Instituto Nacional de Cardiología la noche del pasado domingo 4 de junio. Adiós.